qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es ender al forgotten stories y hoy lo que vamos a hacer es hacer bueno misiones no pero lo que haremos será entrar en diferentes cuevas y demás descubrir sitios nuevos porque cada vez que descubramos un sitio nos va a dar experiencia eso significa más nivel para el personaje e intentaremos entrar en diferentes cuevas vale diferentes cuevas mazmorra lo que sea todavía nos queda mucho 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 un segundito vale perdonad pero es que estoy con la alergia me pica los ojos tengo la garganta acogida y estoy hecho polvamos y muchas veces vosotros en los vídeos me escucharéis haciendo así este ruido de la nariz es porque no puedo respirar bien por la alergia vale me suele pasar mucho cuando cambio cambia tanto el tiempo como aquí donde vivo que cambia mucho el tiempo a la llueve a la lluvia ahora bueno ahora se está acercando la primavera que es que la alergia en sí pero fue fatal lo llevo fatal bueno allá delante tengo aquí algo a ver que a no es aquí en otro punto vale pues nada pues vamos a ir para acá que mirada allí arriba en el en el hood se pueden ver tres vale un campamento un una zona de minería y una cueva vale así que vamos a ir desbloqueando cada uno de los sitios para que me de experiencia con mucho cuidado no vaya a ser que me revienta aquí las piernas hoy subiendo un vídeo vale porque porque acabo de subir un vídeo a ver el vídeo que he subido a youtube de este mismo juego que se llama mejorando el equipamiento mejorando mejorando el equipo no me acuerdo ahora mismo como lo he titulado me he dado cuenta de que gráficamente bueno esto ya lo sabía yo vale pero pero la verdad es que en el vídeo que he subido hoy a youtube se ha notado bastante qué coño se está escuchando vale eso es un elemental elemental de tierra o de aire o lo que sea elemental de rayos casi nada lo sabía que iba a dar es que lo sabía a que me revienta aquí vale un segundo un segundo a ver bueno pues eso lo que estaba diciendo es que es que baja baja mucho la calidad de los vídeos baja mucho cuando se sube a youtube baja muchísimo la calidad como yo lo estoy viendo ahora mismo ve ya lo sabía pero joder es que se ha notado bastante en el último vídeo que subió se ha notado bastante a ver voy a invocar aquí algo invocar ancestros venga es que me va a reventar que me revienta es que me revienta joder con los putos rayos joder con los putos rayos joder con los putos rayos me han reventado la vida pero vamos vale vamos a sanación relámpago 102 ostias es que no tengo ahora mismo no espérate es que no tengo ahora mismo maná mi personaje es una mierda de personaje os lo digo en serio eh vale nivel 14 pero es que nivel 14 no se nota ningún cambio todavía es que no se nota nada vale poción de vida venga ya hombre tío como me puedes dar a través del árbol joder mira a través del árbol venga toma por culo ya tío iros a la mierda ya hombre que asco tío de de putos enemigos tío mira 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 que coño ha sido eso es que me dan a tomar por culo de lejos es que no puede ser tío es que no puede ser magia necesito magia porque necesito curarme se nació un relámpago tipo 2 es que es que me mira mira hijo de puta ah tu puta madre joder 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 vale ya ponerme el equipamiento que me recupere maná porque me parece absurdo que no me deje recuperar maná con la ropa hecha vale vámonos si lo tengo encima claro vale nada no puedo recuperar maná ahora vale no me deja recuperar maná y tampoco me puedo comer nada de comida que que pero que coño desde cuando suben desde cuando suben joder desde cuando no quiero que me pase como siempre que soy un gañán y al final me acaban matando y empezando otra vez desde el principio y cagándome en todo porque es lo que suele pasar aquí está pegando lagazo bueno lagazo ralentizándose un poco es que lagazo yo creo que se dice cuando estás en internet o sea cuando estás en en línea no en un juego que coño es eso 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 es un puto bandido eso es un bandido con un casco de ciervo ve un bandido con un casco de ciervo hostia puta vale 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 vamos a correr un poco de verdad puto calvo ven para acá ven calvo de mierda ven hostia 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 quita quita mucha vida quita mucha vida quita mucha vida y yo le he quitado muy poco a él me va a matar me va a matar me mató lo sabía que le he pegado un hachazo y le he quitado una milésima parte de la vida una jodida milésima parte de la vida no se mueve no se mueve espera voy a coger el bastón otra vez creo que con el bastón vamos a cargarlo el bastón parece que le quita vidita ¿dónde coño está? ¿dónde coño está? uh 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 oh corre corre ya lo ha matado hostia que lo ha matado ¿en serio? mira aquí está le he pegado un bolazo pero bien dado ¿eh? esta hacha también la voy a coger y la ganzúa y nada jude vale pues guardamos bebemos un poquito nos refrigeramos vale y vamos a a entrar en la cueva pero antes que nada a ver objetos comida vamos a ver garra de hielo esto me lo como ¿vale? esto lo pongo hongo de maná y la carne venga que me dé que me dé maná que me dé vida que me reponga de todo porque aquí vamos a entrar en la cueva y veremos a ver dentro que es lo que hay ¿vale? si todos los enemigos que hay dentro son igual de jodidos que estos dos de la puerta salgo y me voy porque no voy a poder ¿vale? no voy a poder así que va a ser complicado va a ser muy complicado vamos a tomar bolazo 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 venga mierda bien ahí bolazo hostia vale 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 objetos tengo que recargar el bastón porque se me ha terminado ¿vale? era a la T lo cargamos lo cargamos y puedo cargar no puedo cargarlo más ya no tengo más capotoma mierda joder puta venga venga ahí venga muérete cabrón mira allí hay otro ¿eh? se ha tirado se ha tirado nota ¿eh? vale voy a tener que disparar para allá esperando a darle a alguien no le doy a nadie pero no quiero vale lo primero va a ser ir hasta vale ir hasta aquí ¿vale? hasta aquí que a este de aquí arriba le queda poca vida y después de aquí dispararle a estos que están aquí ¿vale? porque si no es que no voy a poder contra ellos este se ha tirado flechas vamos a venir por aquí con mucho 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 cuidado aquí ¿qué hay? vale esto no es nada con mucho cuidado porque no quiero encontrarme con ninguno de frente ¿vale? porque me va a reventar es que me va a reventar mierda 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 lo sabía lo sabía lo sabía ese está con la vida llena ¿eh? ese está con la vida completamente llena y no voy a poder contra él no voy a poder contra él soldado escaraj que pega hostias como panes me ha puesto la mongolo vale parece ser que que no me puede ¡eh! ¡ah! ¡ay, ay, ay, ay! ¡no, no! ¡sí! ¡fua! ¡sí! ¡hijo puta! mierda vale ahí le he dado ahí le he dado a ver ¿puedes seguir hasta aquí? no, no no se mete en el agua ¿eh? o sí no no se mete en el agua ¿eh? ¡lávate, guarro! ¿dónde está? joder que mala puntería tengo y que mala sincronización vale así, así así lo voy a matar vale ahí le he dado a otra ahí le he dado a otra ¡ah! casi ven pa' acá ven guarro ¡uh! ven pa' acá ven ahí va bien estrategia al 100% estrategia al 100% ¿por qué estos me revientan? hostia estoy jodido de flechas ¿eh? necesito más flechas un segundo a ver objetos tengo flechas de acero afilado voy a coger esta venga bien ahora desde aquí arriba voy a disparar a los que están aquí tira este apotoma 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 ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? apotoma oh puta vale aquí voy a usar el bastón ¿vale? porque el bastón cuando golpea la bola genera una explosión y esto hace más daño también por por fuego ¿veis? le quita uno menos mira ¡uh! hostias le ha quitado toda la vida de golpe toda de un bolazo espérate maná vale me he cargado a tres del tirón a tres mira 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 apotoma apotoma brujo es un brujo apotoma brujo mira como baja mira como baja el brujo no sabe no sabe ni que estoy aquí ¿eh? oh puta ¿dónde vas? ¿dónde vas? coño esto me ha dado cabrón y yo pero coño pero es que ha ido súper rápido de un sitio para otro ¿eh? hijo puta quieto parado quieto parado no me toque los huevos no me toque los huevos me vas a matar tú a mí ahora vamos a desanación relampago venga no me toque los huevos que vamos que ya lo que faltaba que me matases tú cuando me cuando ya he matado casi todo el mundo aquí venga le quedas hostia hijo de puta joder como lincha coño salud menos mal menos mal menos mal que me he tomado las pociones porque me ha pegado pero bien pegado a ver voy a ponerme protección contra el rayo a ver si me agarra yo vale salud poción poción de mana venga me no 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 hijo puta me cago en la leche puta la mala suerte que tengo me cago en su puta madre me va a reventar me va a reventar hijo puta me revienta me revienta el puto mago este hostia puta coño de donde me esta dando joder joder macho tío me esta es que me es que yo no se que coño le pasa a los putos rayos esto mira coño venga puta estamina de mierda venga a ver coño a ver a ver voy a ir para acá cago en su puta madre el mago de mierda a ver objetos a ver a ver a ver a ver tengo que tener aquí algo naranja venga muchas naranjas venga ahí que me den mucha vida mana también necesito mana venga a ver tengo ya aquí la mierda esta de mana pongo de mana ahí para que me recupere vida y todo por haberme caído de la mierda esta ahí está ahí está ahí está mira joder puta a curar cabrón joder mala puntería venga joder te lo juro tío que te voy a reventar la vida entera te voy a reventar la vida cabrón me tiene ya hasta los huevos hostia que absorbe su puta madre tío que absorbe se me ha dejado reventado de la vida me ha dejado reventado de la vida el hijo de grandísima tío joder que difícil tío que difícil es que es difícil el puto juego este es que revientan con todo coño es que no hay ni un puto enemigo que no me cueste coño coño hijo de puta te vas a cagar cabrón te vas a cagar ahora porque voy a voy a cogerte las vueltas y te voy a endiñar con todo el bastón en la ca en la chorla verá joder a ver ahí va venga 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 ¿dónde coño está ahí está ahí está mirad como me ha dejado de vida lo he matado lo he matado pero mirad como me ha dejado de vida joder 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 por eso digo De que cualquier punto de vida Cualquier punto de vida que nos pongamos Bueno, que recuperemos Nos salva Literalmente la partida, ¿vale? Por eso Hacha, flecha Bastón Hostia, pues Tiene dos bastones bastante guapos, ¿eh? Pues mira, pues Me vienen bien Joder, macho Bueno, ya hemos hecho La mazmorra esta, porque ya no veo yo Ningún enemigo, y ahora lo que haremos Será ir looteando por aquí Tenemos que subir por allí Registrar los cuerpos De ahí arriba, y mirar aquí ¿Vale? Aquí a ver si hay algo de interés ¿Esto qué coño, eh? Esto tiene pinta De ser un mineral, pero no sé yo ¿Por qué no me sale? Conjunto buscador Fortuna Del buscador, a ver Conjunto caído Ah, es un conjunto Pues voy a mirarlo, ¿eh? ¿Qué es lo que me da el conjunto? A ver Armaduras Conjunto Conjunto del Fortuna del buscador Los arcos Infligen más daño ¿Vale? Aumenta Tu aguanta en 12 puntos Y esto, a ver Hostia Estas son mejores Que las que tengo yo, ¿eh? Hostia Sí, 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 sí Pero mucho mejores Pero mucho mejores Es que estas Estas las vamos a tirar Es que estas No me dan Me dan menos defensa Y aparte no tiene ningún buffo O sea, ningún Ningún poder Ni nada ¿Vale? Muy bien Muy bien Ha sido Ha sido bastante Gratificante El entrar aquí Vale, por aquí Ha valido la pena Todo el sufrimiento A ver, pero Vale, por aquí Yo siempre reviso Detrás de las cascadas Porque Este juego O este Este tipo de juegos Es el típico Que te encuentras Pasadizos Detrás de las cascadas Y cosas así ¿Vale? A ver Esto tiene pinta De que hay algo Ah, pues no No hay nada Pues nada No hay nada Eh, eh, quieto Quieto, quieto Yo pensaba Que habría algo Por ahí Un cofre o algo Pero Si vaya Vaya escaleras Vale, podré subir Yo espero no caerme Por aquí Por un hueco Hostia, esto sube ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Oh! ¡Tu puta madre! Corre, corre, corre Por tu vida Vamos, pero Literal por tu vida Vamos Aquí estoy Venga Ven para acá Ven ¿Dónde va? ¡Oh! Parece que no le gusta mojarse ¿Eh? No No le gusta mojarse ¡Eh, coño! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! El arquero este Me está reventando Vale, voy a tener que subir ¡Oh! ¡Su puta madre, tío! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Voy a acabar Voy a acabar con una úlcera ¿Eh? Del estrés Voy a acabar primero Con el arquero Porque es el que Me está reventando Más a lo lejos ¿Vale? Que está aquí O bueno A ver Si tengo un punto ¡Hazgo de puta! Mira como me estaba buscando ¿Eh? Y yo Y yo echándome Para el lado ¡Ja, ja, ja, ja! Es que es la costumbre Ya Le estoy reventando Vale, uno menos Y el guardián Tiene que estar por aquí Bueno, el El otro tiene que estar Por aquí abajo ¿Vale? Vamos a bajar Vamos a bajar Porque yo desde aquí Si puedo darle Ya he matado Al arquero Que es el que Me estaba reventando ¡Uh! Como esquivo Es que viene corriendo El cabrón Joder A ver ¿Cuánto le quito? Le quito muy poco ¿Eh? Con el arco Y es que viene follado ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Hostia! Me ha dado, me ha dado Me ha dado Me ha dado bien Me ha dado bien Me ha dado bien Pero bien Bien, bien, bien Voy a tener que tener Más cuidado Para matarlo Pero voy a guardar A tomar por culo ¡Cabrón! Joder, macho Lo que cuesta Matar a los Mierdas Esto Soldado 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 Vale Pues nada Pues vamos allá A subir Antes que nada Voy a recuperar Vida Y de todo ¿Vale? A ver Regeneración De aguante Aumenta la regeneración De maná Esto lo ponemos aquí Así Y ahora vamos a Vidita ¿No? Ahí va Que me dé todo Venga Y que me dé Vidita Venga Está complicado La puta Mazmorra Esta A ver Pero aquí no hay más Nadie Hostias Oh Espera Espera Por favor Que no sea De atrezo Porque aquí veo Muchos cristales Muchas cositas Por favor Que no sea De atrezo ¿Vale? Que se pueda coger Todo Quesito A ver Bien Ruda de queso Vale La mayoría Va a ser De atrezo Verá Grimorio Absorción De vida Cuatro Mariposa Entarro La cojo ¿Vale? Esto no se puede Coger Corazón humano Lo cojo Ectoplasma Flecha De astralita Bien Todo lo que sean Flechas Por aquí A ver Que Pilas De monedas Bien ¿Cuatro? ¿Es una pila De monedas? ¿Cuatro? Vale Gema de alma Superior Otra pila De monedas Cuatro También La Eh Que va La mayoría Es Es atrezo La mayoría Es atrezo Una auténtica Basura Pero bueno Voy a subir Porque Por allí puedo ir ¿Vale? Por allí Un sitio Para Para ir Lo que pasa Es que quiero subir Por aquí Primero Para ver Que hay ¿Vale? Puerta De madera Requiere Una llave Quizás La llave Hostia Esa parte Allí Arriba Quizás Pueda ir Por ahí ¿Eh? Voy a ir Hacia la otra Parte Esta de aquí De la izquierda Para ver Si alguno De los que yo Mate antes Tiene La llave ¿Vale? Que en teoría Tienen que estar Por aquí Muertos En teoría Vale Aquí hay uno Flecha Flecha ¿Vale? Vale Aquí hay uno Pero aquí Mira Uno Dos Tres Estos tres Los he matado De un puñetero Bolazo ¿Eh? Pero de un solo Bolazo Flecha Vale Parece que No Que la llave No está por aquí Poción ¿Vale? Vale Esto lo puedo Desbloquear Con El pergamino Se abre Anillo De maná ¿Vale? Coño He visto Ahí algo Brillando Aquí A la Vamos Aquí justo Abajo de la cámara He visto Algo Brillando Y no sé De lo que era Pues Creo que Voy a tener Que subir ¿Eh? Bueno Intentar Subir Más bien Dicho Porque la llave Tiene que estar Por algún lado ¿Eh? La llave Tiene que estar Por algún Lado Y por aquí Yo no lo veo Tantos libros De atrezo Que Esto es lo que No me gusta A mí De De esto En particular Ahí En En el Skyrim Tú puedes Coger Todo ¿Vale? Todo 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 No hay Nada De atrezo Que yo recuerdo No había Nada De atrezo ¿Vale? Vale Que me recupere Vida Hostia Esto Que coño ¿Eh? Técnica Hostia Esto Yo no sabía Que lo tenía Encima Técnicas De Carga Hacia tus Enemigos Y los Hace Tambalear Cuesta Un Punto De Memoria Carga Hacia tus Hostia Yo no sabía Que tenía Esto Que hay Técnicas De Combate Vale Vale Porque no se me Regenera El maná El maná No se me Regenera Vamos a Intentar Vamos a intentar Subir Por aquí Porque tiene Que haber Algo Por aquí Si 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 Acá Vale He conseguido Subir La Llave Tiene Que Estar Por Aquí Digo Yo No Mierda Solo Para Esto En Serio Vale Pues Pues Nada Aquí No hay No sé cómo Hacer, a ver, voy a intentar Voy a intentar que me abran A ver si me dejan O no, no Voy a intentar otra cosa, a ver Voy a intentar acceder Por otro lado, ¿vale? O la llave estará aquí abajo Y no me he fijado Vale, un segundo, espérate Magia Luz de mago Vale, no tengo mana, de puta madre Magia Pues nada, venga No tengo magia, da igual Tiene que estar por aquí abajo o algo, ¿eh? Juraría que aquí tiene que haber algo Porque si no No sé por qué está esto aquí Si no hay nada Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira que lo sabía Mira que lo sabía que tenía que haber algo por aquí Vale, eso puedo cogerlo, supongo Vale Espada de argentita De la ira El hada Tocado del limbo Magnetismo Cali de plata Esto aquí suena raro, ¿eh? Vale, tengo sobrepeso Tengo sobrepeso, sí Sobrepeso, a ver Espada Hostias Vale Espada enrunada A ver La masa La masa Esto suena aquí Esto suena aquí algo raro Pero nada La llave no está aquí, ¿eh? Pero bueno La llave no está aquí Pero me Pero me gusta Haber encontrado el sitio este Porque así Espera O no Es que yo le he dado una patada a algo Y yo creo que ha sido la llave Yo creo que ha sido la llave Es no Espada enrunada ¿No? ¿Qué cojones? Yo le he dado una patada a algo Y creo que ha sido la llave He visto algo saltar por aquí Bueno, he escuchado algo saltar por aquí Y parece que no A ver, esqueleto Aceite lubricante para el esqueleto Pues nada Aquí no encuentro yo nada Bueno, pues vamos a seguir buscando Vale De momento vamos a Aprender los objetos Bueno, aprender los libros ¿No? Magnetismo Lo aprendemos Y esto lo aprendemos Perfecto Y vamos a seguir buscando por aquí Porque tiene que haber Un cofre por aquí o algo Si no No me explico yo Que no haya Que no pueda ya abrir la puerta No, pues nada Vamos a ver por aquí Oh Oh Espera un segundo Espérate, vale, vale Creo que Ya sé por dónde tengo que tirar Creo Tiro por aquí Es que por aquí He visto yo Mucho terreno Por aquí A ver Allí se ve algo Para coger Se puedo A ver si puedo ir Para allá arriba Vale Como las cabras Como las cabras Mira, mira, mira Bien, 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 bien Vamos a Comernos la mierda esta A ver La garra Garra, garra, garra Garra, garra Garra de hielo Esto me aumenta La capacidad de carga Mira, mira Mira el mamón Mira ¿Dónde está el mamón? Toma, venga Esta es Esta es La sala Donde yo no podía entrar Joder Más desequilibrado Súbete aquí Coño Estoy en la posición Elevada Vamos Mira Mira la poca vida Que le quito Y se ha quedado Ahí quieto Bugueado Perfecto Tú quédate ahí quieto Esta es La habitación Donde no podía Entrar ¿Vale? Siempre hay Una alternativa Siempre hay Un segundo camino Puta Deja de moverte Vale Fuera Allá Venga Esto ya es Mucho más fácil Así Hijo de la Grandísima Puta Venga Ahí va En todo el lomo Ya está A tomar por culo Ya tío Si es que no puede ser Tío Y este Flecha Vale Venga Pues nada Aquí está la flecha Uy la flecha Mira Llave de los dormitorios Ahora sí Hombre Ahora sí Ya sabía Yo que tenía que haber Alguna Algún camino Para poder venir Para acá Ya lo sabía yo Vino Lo cojo Y Puedo dormir En la cama Y esto A ver Y esta parte Hostias A ver Hostia No me había Dado ni cuenta Mirad Que yo he venido Por aquí Y como he ido Recto No me he dado Ni cuenta Pues nada Pues Aprovechando Las camas Voy a recuperar Vida Voy a guardar Primero A guardar Esta la cerramos Esta la cerramos Y dormimos Aquí A M Vale A la una Del mediodía Fuf Fuf Lo que me ha costado Lo que me ha costado Vamos Pues nada Pues aquí Se va a quedar El Gameplay De hoy Que estoy Bastante contento Coñanos Que estafa Más grande Que no se me ha Recuperado el maná No se me ha Recuperado el maná Vaya estafa Más grande Joder Bueno Me voy Bastante contento Porque He desbloqueado Bueno He desbloqueado Digo yo He conseguido Armamento Nuevo Subida De nivel Más dinero Y aquí No me han Matado Tantas veces Como suelen Matarme Cuando juego ¿Vale? Porque Este juego Está en Creo que está En modo de dificultad Adepto ¿Vale? A ver Ah no Mira Estoy en aprendiz En aprendiz Y me están Y me están reventando Por todos lados Imaginaos Si lo pongo En adepto ¿Vale? Novicio Aprendiz Es el modo Normal ¿Vale? Aprendiz es el Modo normal Pero Joder Joder Es que hace Mucho daño Y yo quito Muy poca vida Voy a tener Que hacerme Con mucho Mineral Sobre todo El mineral Que me hace Falta Para poder Subir El equipamiento Y las armas De nivel Y voy a tener Que mejorar Mi herrería ¿Vale? No sé todavía Cómo se mejora La herrería O si lo sé Un segundo A ver Creo que es Con los libros ¿No? A ver Alquimia Encantamiento Sí, sí, sí Sí Con libros De herrería ¿Vale? Forzar Cerraduras Y cosas así Vale, vale Sí, perfecto Perfecto Pues Eh Para el siguiente Vídeo Mi objetivo Es ¿Cuánto dinero Tengo? 114 Nada Para mi próximo Vídeo Lo que haré Será Eh Ir en busca De libros Que me ayuden A mejorar Mis habilidades ¿Vale? Tengo muchos Lo que pasa Es que Eh Los libros Hacen falta Punto De maestría Creo Que cada vez Que se sube De nivel Te dan Puntos de maestría ¿Vale? O puntos de Bueno, puntos Para Para poder leer Libros Y demás Así que En el próximo Vídeo Intentaré subir Un par de niveles Me va a costar Mucho Pero Voy a tener que subir Un par de niveles Para poder leer Los libros Que tengo De la maestría ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¿Vale?